En el fondo de la noche En la barriada se estremece Cuando en las sombras se mece El rumor de una canción Paisaje de barrio turbio Chapaleado por las chatas Y al son de cien serenatas Perjubó su corazón Mariposa de alas negras Volviendo en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del mal Y al buscar en la noche Voces que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido Las mentas del payador Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le daba Estrofa de Betinotti Resoniendo en las esquinas Tristeza de chamuchina Que jamás te olvidarás O angustia de novia ausente Y de madre abandonada Que se quedaron grabadas Que se quedaron grabadas En tu bar sentimental Mariposa de alas negras Mariposa de alas negras Volviendo en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del mal Y al buscar en el callejón Y al buscar en la noche Sombras que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido Las mentas del payador Podre mi madre querida Cuántos disgustos le daba Ong 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 Gracias.